Hola mi amor, hoy es un buen día para amarte más y más mi amor, no lo olvides que yo te amo. Hoy es un nuevo día para decirte lo que por ti yo siento. Este amor es grande y poderoso, vence hasta las distancias, lo que siento cuando estás a mi lado apoyándome. Me hace quererte más porque siempre a mi lado estás. Hoy es un buen día para amarte y darte las gracias. Por siempre estar aquí conmigo y nunca dejarme solo, te amo, eres mi vida. Hoy es un día más para decírtelo, lo que por ti yo siento. Mil gracias por amarme tanto. Cada mañana, cuando me levanto, doy gracias por haberme encontrado. La persona más bonita del mundo. Tengo tanta suerte. En los días, amor, hoy espero que este día esté lleno de sorpresas, de aventuras. En los días, levántate ya, ya ha llegado la hora. Te empecé otro día increíble. Todos los días, todos los días, son especiales, así que no voy a perder nunca. No voy a perder nunca la oportunidad de despertarte. No voy a perder nunca la oportunidad de despertarte. Como te mereces, yo te tengo que preocuparme por ti. Nada, porque así me despierto contigo, ya que nada más lo puede ocurrir. Te amo, mi amor, buenos días. Dios te bendiga. 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 haya amanecido en mi vida, entera eres tú, mi niña bonita, eres mi mundo, eres mi vida, eres por completo mi alegría. Amén. 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 Hoy es un buen día, para empezar, un buen momento para comenzar. Si la mañana no te sonríe, sonríale tú, ella después de todo, no piensa en darle vuelta a tantas cosas, piensa en disfrutar, darte la oportunidad de amarte de calma, esperando para que sonríes, un nuevo día ha llegado, para desearte una buena mañana, súper suerte, me encanta verte en Melis, y mi mayor recompensa es verte sonríe. Sabes que no te puedo sacar de mis pensamientos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.